Por aquí. Nosotros igual no la hemos minimizado porque las cosas que teníamos previstas, las cosas que queríamos hacer, las hemos intentado hacer, pero nos ha faltado, no sé, o acierto o decisión, pero que no nos han salido ninguna. Prácticamente, en ese sentido, es el que podemos pensar en qué podíamos hacer nosotros y qué no hemos hecho. Siguiente pregunta, por favor. Hola, muy buenas, Mr. Silo del Día del Inglés, The Guardian. No sé cuál es el mensaje a los futbolistas después de un partido así. No sé si es olvidarlo, aprender de ello, si eso no es vuestra liga. ¿Cómo afrontas el mensaje después del partido y los dos o tres próximos días? Bueno, evidentemente, a mí de los partidos me gusta hablar de conclusiones objetivas más que de sensaciones. Y eso es la parte de corrección, no son las conclusiones objetivas. Y la parte de sensaciones, pues evidentemente que nos tiene que servir para saber que tenemos que tener más determinación en las cosas que hacemos. Porque este partido es difícil, porque el rival es muy superior, pero el siguiente va a ser difícil porque no puede fallar y el resultado tiene aún más trascendencia. Y el otro será difícil por otra cosa. Por tanto, en ese sentido, la determinación y el acierto tenemos que buscarlo por los medios que sea. Pero fundamentalmente, no solo olvidarlo, sino focalizarse en el siguiente, más que olvidar. Sacar las conclusiones que no hay que olvidar. ¿Qué tal, Lucas? Aquí. Buenas tardes. Entonces, Antón Meana, en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER, ¿le preocupa que al equipo le falte un poco de hambre? Un equipo que está en la zona baja de la tabla, que no muerda, por mucha diferencia que haya entre el rival, ha dado la sensación, a mí por lo menos, que el Granada ha bajado a lo mejor un poco pronto los brazos. Yo creo que es eso, ¿no? El tema de morder y tal. Bueno, cuando el rival es superior a ti y se manifiesta tan pronto, pues siempre genera sensación de impotencia de fuera, pero termina con cuatro o cinco tarjetas. Te quiero decir que no se trata de morder. En el fútbol, en primera edición, se trata de muchas más cosas que hoy, por lo que sea, no hemos sido capaces de hacerlas. Puede ser por la superioridad del rival o puede ser porque nosotros tampoco hemos estado a la altura que debíamos estar. Pero no se trata de morder, se trata de muchas más cosas, que son bastante más necesarias. Hola, aquí, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Muy buenas. Independientemente de las diferencias evidentes que hay entre los dos equipos, que te lleguen en las tres primeras ocasiones y te hagan tres goles, no sé si es algo que te preocupa, si ves que algo tan fundamental... El segundo me dice que ha sido fuera juego, ¿no? Sí, es verdad que ha sido fuera juego, pero bueno... ¿Cómo quitáis? Vale, pues entonces lo dejamos en dos llegadas y dos goles. ¿Te preocupa la endeblez un poco que está presentando el equipo en defensa? A pesar de que jugaba hoy con precauciones. ¿A qué te refieres? A una defensa con Tabanú ayudando mucho y siguiendo mucho a Carvajal. Jugamos casi con lo que teníamos, entre otras cosas. Pero yo creo que, aparte de esta rueda de presa, es muy típica. Hemos elegido un modelo de liga en que un equipo tiene 10.000 veces más presupuestos que tú y nos dice que si me preocupa la fragilidad. No, no, me preocupará la fragilidad si la veo el domingo que viene. Hoy quiero competir, quiero ganar, quiero hacer muchísimas cosas. Pero entiendo que si no la hago, evidentemente yo podría hacer más cosas, pero la diferencia con el rival es grande, ¿no? Pero me preocupará si lo veo en partidos de otro tipo, ¿no? Hoy está claro que nosotros, por ejemplo, en Barcelona hemos sido un equipo bastante compacto, bastante tal. Teníamos otro argumento. Pero bueno, hoy el arranque del partido nos ha penalizado muchísimo. Hola, míster. Buenas, Edu Pidal en el radioestadio donde hacerlo. Le voy a hacer una pregunta, bueno, no exactamente sobre el partido, pero sí porque lo estamos comentando en el programa. El árbitro no ha añadido ni un solo minuto, ha pitado en el 90. En una liga en la que dice usted tan igualada que se puede decidir por diferencia de goles en el caso de extensos, de competición con otros equipos. No sé si los entrenadores se han dirigido al cuarto árbitro, ha sido una decisión propia del árbitro, si lo han hablado. ¿O qué le parece? No se lo tenía que comentar al árbitro, ¿no? El árbitro habrá decidido que el partido estaba decantado y no ha dado más tiempo de descuento. Pues no sé. No es una decisión que como yo no la tomo, no la puedo argumentar. Sí, Luis Ruiz de Ahora Granada. Le quería preguntar qué le ha dicho a sus hombres en el descanso para evitar que la sangría fuera más y que el resultado al final no haya sido tan abultado como podría parecer al final de la primera parte. Bueno, ya más que temas tácticos, apelar un poco a la personalidad, apelar un poco a la trascendencia de los resultados con respecto a nuestra gente. Y apelar a que había que disputar los 45 minutos como si el mercado fuera 0-0. Te quiero decir porque la trascendencia de los resultados, independientemente de la consecución de puntos o no, también está un poco en nuestra gente, fundamentalmente. Bueno, míster Rafael Lamelas, desde el ideal. Cuando Granada perdió aquí 9-1, el siguiente partido era también decisivo, con un rival directo del español y perdió también. ¿Cree que las sensaciones a veces que se viven en un partido así, aunque sea un rival tan superior, pueden afectar a lo que pase el sábado? Bueno, me parece que hay una relación causa-efecto que no tiene por qué, porque muchas veces una derrota hace que la gente se active y pasa totalmente al contrario. Pero nosotros tenemos que trabajar para que eso no sea así. Un partido totalmente distinto, en el que vamos a tener otro tipo de dificultades, que no sean las de hoy, pero que evidentemente no podemos tomar como referencia el partido de hoy. Porque también me ha pasado muchas veces que hemos venido aquí, nos han metido cuatro o cinco goles y tal y cual, y el siguiente partido lo hemos ganado. Concretamente el último equipo que entendió que no fue Granada fue el Levante, pero el último equipo 5-0 y el siguiente partido lo ganamos. Buenas tardes, míster. Enrique López, Diario Granada Hoy. ¿Con qué se queda positivo del partido? Bueno, se pueden sacar pocos detalles positivos hoy. Creo que tenemos que recuperar a la gente, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, tenemos que hablar lo menos posible y trabajar lo máximo y sacar el partido de la siguiente jornada. No se pueden sacar muchas cosas positivas de un partido de este tipo. Muy bien, muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias.